Una alegre y familiar jornada se vivió el fin de semana recién pasado en dependencias del Museo Regional de Aysén, ubicado en las afueras de la capital regional Coyhaique, con motivo del Día del Patrimonio, fecha que se celebró a nivel nacional en dos días y que puso a disposición de la comunidad de una serie de actividades, muestras y exposiciones. En esta ocasión los habitantes de nuestra región se acercaron para conocer más sobre la cultura y el patrimonio local, además de estilos de vida y conocer más de cerca las tradiciones que posee nuestra tierra y otros sectores de Chile. Gustavo Saldivia, director del Museo Regional, destacó los alcances de esta simbólica fecha junto a algunas de las actividades que se gestaron. Bueno, las actividades que hemos tenido desde ayer hasta hoy han sido bastantes, estamos bastante contentos con la respuesta del público, pese a que está un poquito helado, la gente se ha portado bastante entusiasta. Ayer tuvimos desde temprano actividades aquí en el museo, primero con un conversatorio respecto al patrimonio de Puerto Cristal, donde estuvo la agrupación Los Cristalinos, lo dirigió la Universidad Austral y Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas. Tuvimos todos nuestros recintos abiertos a la gente, la exposición permanente principal, que está abierta solo desde marzo, es primera vez que el Día de Patrimonio está abierta, y ha gustado bastante nuestra pulpería. Y nuestro hito central fue a las 3 de la tarde la inauguración de nuestra nueva exposición temporal, que tiene que ver con un acercamiento a la navegación en el litoral austral, que está preparada por el equipo del Museo Regional de esta exposición, es nuestra primera exposición que preparamos solo nosotros como equipo, así que estamos bien contentos con el resultado. Una de las muestras llamativas presentes en el lugar fue el de la Red de Semillas Libres, colectivo que busca salvaguardar los granos de diversos lugares de Chile, dando también a conocer su diversidad presente en la región de Aysén y parte de su trabajo. Conversamos con Héctor Yañez, uno de los integrantes y expositores de esta red. Primero que nada, esta muestra quisimos entregar las semillas de diferentes territorios. Uno es el territorio de Hualmapu, que es toda la zona del pueblo mapuche, otra es la zona central, que es donde yo provengo, y estas son semillas locales del territorio de Patagonia y Aysén. Son semillas de nuestros abuelos, de nuestras abuelas, que no están intervenidas, sino que son las semillas antiguas que se podían volver a sembrar. Bueno, y nuestra agrupación es una agrupación joven en la región, tiene alrededor de dos a tres años, y bueno, está compuesto no solamente yo, sino que hay muchas personas que trabajamos en esto de manera autogestionada, en realidad. La población agrícola se está envejeciendo, las comunidades agrícolas, porque bueno, estamos estudiando, pues todos estamos estudiando, yendo a la universidad, a diferentes cosas, y esa gente que se emigra no vuelve, lamentablemente no vuelve a su territorio, a su región, y nosotros pensamos que hay un gran campo laboral, por ejemplo, en la tierra. En la tierra hay que hacer muchas cosas, pero lamentablemente muy poco estamos en la tierra, como deberíamos estar. Los asistentes también tuvieron palabras respecto a lo que fue el desarrollo del Día del Patrimonio, quienes dieron a conocer su apreciación sobre las muestras y las sorpresas con las que se han topado. Yo creo que más lo que nos atrae a nosotros los jóvenes, los que tenemos entre 21 y 22, es la antigüedad con lo que trabajaron las personas, porque ahora todos tienen máquinas, camiones modernos, y antes no la tenían las personas. Hemos recorrido la muestra permanente y ahora la pulpería, y nos parece muy interesante. Creo que una muy linda muestra museográfica que destaca, pone en relieve todo lo que presenta. De este modo, en los dos días de conmemoración y de actividades que se tomó el fin de semana recién pasado, se dieron a conocer las actividades manufactureras, agrícolas, estilos de vida de la región, entre otros, relevando el rol que posee el patrimonio en el día a día, y la necesidad de interiorizarnos y de guardar nuestra identidad, para preservarla con el paso de los años, para generaciones futuras.